¡Ya llegué, mis amores! ¡Abuela! Besito a la abuela. Besito, besito. Muchas felicidades. ¡Ay! Y están vestidas de princesas. Sí, abuelita de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres Negra Nieves, por lo morenita que eres. En cambio, mi Niki es la Blancanieves, ¡mosa hermosa que he visto! ¿Por qué me dices así, abuelita? Bueno, porque eres morenita, mi amor, y algo feita. Por eso eres Negra Nieves.